¡Concentrado, eh! ¡Concentrado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ordenado, ordenado! ¡Ordenado! ¡Dale, dale, dale un poco más, Kevin! ¡Deja, cuidado! ¡Piquito, sale un poco más, tronco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ai, ahí! ¡Ayuda, gracias! ¡Coló! ¡Coló! ¡Venga, espera! ¡Coló! ¡Ale, acá, aquí! ¡De vuelta! ¡Aye, aye! ¡Todas, todas! ¡Ey, ey! Tranquilo. Tranquilo. Vamos, primero se la nuestra, vamos. ¿Quién se pierde? ¿Quién se pierde? Si, si pierde, se va. No sé lo que es lo que le voy a apoyar. En los buenos juegos, vamos a ver. ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Por la edad casi no juegan muchos fuera de nuevo. La edad casi no juegan muchos. ¿Cuál? ¿Qué me viste? ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero! ¡Juega seguro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Animo! ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Va solo, va solo! ¡Va solo, ahí pasó! Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. ¡Venga, vale, termina! ¡Parado, parado, parado! ¡Aca, pues! ¡Venga, guarda, guarda! ¡Venga, guarda! ¡Hey! ¡Venga, guarda! ¡Venga, guarda! ¡Venga, guarda! Ven, ven, Valle, ven, ven. Ven, Daly, ven Río. Ven, ven. Yo voy, yo voy. Ven, Valle. Ven, Daly, Daly, Valle. Ven, Daly, Daly, Daly. Ven, Daly, Daly, Daly. Ven, Daly. Ven, Daly. Cuarto, cuatro, cuatro. Cuarto, cuatro, cuatro. ¿Mamá? Servicio, todo. Servicio, todo. Demi, atrás. De la radio, el resto. Atrás. ¡Vivo, vivo el centro! ¡Juan, vivo el centro! ¡Vivo, rapito! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Hay mucha distancia! ¡Cuenta, por favor! ¡Cuenta, por favor! ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Ya, Kevin! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ven medio, paso a la izquierda! ¡Ven medio, paso a la izquierda! ¡Oye, escucha un buen! ¡Muy bien! ¡Ven medio, paso a la izquierda! ¡Ale, ale, ale! ¡Sí! ¡Ven medio, paso a la izquierda! ¡Ven medio, paso a la izquierda! ¡Fuerza! ¡Ven medio,аемся! ¡Ven medio! ¡Ven medio, ven! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven, ven! ¡Tranquilo, ven! ¡Ven, vacilo, ven! ¡Ven, vacilo! ¡Ven! ¡Ahí, pues! ¡Cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Eso, ven a usted! ¡Ey! ¡Permijo! ¡Vamos! ¡Presta, ¡Presta! Está bien. Ya está, ya está, la otra sale, ya está, tranquilo, tranquilo, ordenate. Ahí está, ahí está, ahí está, bienvenido. ¡Eh, eh, eh! ¡Viva! ¡Orden! ¡Orden! Sí, sí. Arriba, bailamos. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale. ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Cámbiala! ¡Por fuera, por fuera, que ya se fuera! ¡Te llenаем ya! ¡Ordenate! ¡Eh, ya está, ya está! ¡Ordenate! Ya está, ya está, ya está Dale, dale, dale Queda, queda Benjamín, queda Kevin Queda tu oreja tú Espera, espera, espera Mijos, anda con él, anda con él Que no hay nadie aquí, anda con él ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Venga, venga, venga! ¡Llega Brian, llega! ¡Ya está, órrenate, órrenate! ¡Con él es la bola, órrenate! ¡Llega, llega Juan, llega Juan! ¡Cierra ya, cierran mijos! ¡Cierra conmigo, conmigo! ¡Mándala, él! ¡Mándala! ¡Ya está, ya está! ¡Una vez, otra vez, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno con uno, uno con uno! ¡Los dos, los dos! ¡Los dos! ¡Seguro, Cristi! ¡Edrián, queda ahí, queda ahí, queda ahí! ¡Con el rebote, tronco, el rebote! ¡Con el rebote! ¡Dale! ¡Ya está, tranquilo! ¡Odénate! ¡Odénate, espérate, cierra ahí, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cucha, la vuelta! ¡Dale, mano! ¡Jugó, jugó, jugó! ¡Seguro, Fiki, seguro! ¡Seguro! ¡Machego! ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, una está bien, dale, 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 ordenado, ordenado. Baja Kevin, baja más. Bien, colega, bien, 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 bien. Uno, uno solo, uno solo. Bien, tranquilo, bien, tranquilo, dale, 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 oye, no dejemos que juegue facilito la sacada, oye, que la tire. Vamos a presionar el saco, que la tire. Vamos a parar de ahí, por atrás de mí, vamos. Pues venja, venja ahí, 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 ahí. Pronto aquí. ¡Eh! 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 ¡Ahí va, pues! ¡Eh! 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 No, ahí lo vamos a necesitar, ya que termine la jugada, papá, disculpen. Buenas, Piqui, buenas. Buenas, Piqui, buenas. ¿Estás bien, Piqui? ¿Estás bien, Piqui? Tranquilo, tranquilo, papá, señor. ¿Se comportan? No, no le estoy diciendo lo que pasa, no le estoy faltando respeto, juegue, tranquilo. No, este es muy abierto, cierre en el medio también te dice. La votó, la votó, nosotros se la entregamos a nadie. No, te lo voy a dejar, te lo voy a dejar, te lo voy a dejar. La lateral, la lateral, tira. Profe, díganle en el entretenso que yo no lo estoy interpretando. No, 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 estoy en el partido, no le estoy faltando respeto. No, sino que está que le grita. No, no, pero es porque estamos en la distancia. Ya no digas nada que te va a votar el partido. No, es por eso que él dejó de continuar la jugada. ¡Ordenados! ¡Ordenados! ¡Atrás tuyo, Kevin! ¡Atrás tuyo! ¡Arriba ganamos! ¡Arriba ganamos! ¡Presta, presta! ¡Eso es! ¡Apréstalo, apréstalo! ¡Ordenados! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahora, ahora! ¡Hola, hola! ¡Ahí está el flaco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ya está el fatío! ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí Piqui, 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 el man te va a seguir buscando acá, búscale el uno contra uno. ¡Qué, qué! No se la ve, no se la ve, deja que lleguen, deja que lleguen, Benjamín. Dale, vayan, dale, no lo dejes entrar. Bien, bien. ¡Ven! 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 ¡Sale un poco! ¡Oreja! ¡Oreja a tu lado! ¡Sale un poco! ¡Sale un poco! ¡Sale! 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 ¡Que le damos! ¡Sale! ¡Ya está! ¡Ordénate! ¡Ordénate! ¡Deja a mí! ¡Más vivo! ¡No! ¡Eh! ¡Oreja! ¡Ese es tuyo! ¡Oreja! ¡Esta es tuyo! ¡Sale! 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 ¡Dale, Brian! ¡Dale! ¡Hey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya está, ya está! ¡Raya! ¡Avivo! ¡Dale! ¡Seguro, oreja! Abre, abre, pique, abre, pique, abre, pique Ahora Cuidado, cuidado, balón ¡Ay! ¡Aquí la oreja! ¡Aquí, pique, ahora sí pique! ¡Mira, díle el cuerpo, díle el cuerpo, pique! ¡Vale! ¡Ahí en el medio, Brian, va! ¡Ya está! ¡Anda hasta acá! ¡Anda saliendo! ¡Anda saliendo! ¡Se te cierra, oreja! ¡Se te cierra! ¡No se va, Benjamín! ¡No se va! ¡Ahí, ordenado! ¡Bien, arco, bien! ¡Buenas, Pitu, buenas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Pitu! ¡Cuidado, amigo! ¡Tranquilo, fíjate! ¡Tranquilo, fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Ven, rapazes! ¡Ven! ¡A Wu! ¡Sécut en la cabeza, Dios! ¡Ven, vé, ac round! ¡Fíjate! ¡Ven, vé! ¡Ven, vé! ¡Ven, vé! ¡Ven, ve! que te haga la falta que te haga la falta, no me aparente con la bóvola dale ya ahí acá lo presionamos 3 cuartos lo presionamos 3 cuartos no hay, no hay atrás lo tiene no hay, no hay, no hay parado nomás esa soja sube la pelota de un lado o otro no lo tire levanta, atrasa levanta, atrasa pégalo uno pégalo quédate oreja, quédate profe oreja pegado tú que eres más rápido quédate Kevin, quédate lo regalé con mucha falta a él vamos oye, tengo cuatro para uno oye, tengo cuatro para uno pégatele oreja, pégatele que estás solo, pégatele oreja oreja, mándalo a Kevin tú tierra más, quiere más rápido ciérrate Cristian, ciérrate ciérrate no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no sácalo más, pero todo el lugar es acertado ya Pedro, sácalo más Kevin, Kevin dándela dale, dale dale, dale presta, préstalo presta, presta, Pedro vamos, vamos vamos riqui tome la rechipa eh braya, vente aquí braya dásela hey chico no sale dale eh marco ¡hey, profe! espérate dale, javir, dale dale, javir, dale no venguen en medio que no venguen en medio ¡que juega! ¡sábel, javir! ¡que juega, quédate la cabeza! sigue jugando, braya, sigue jugando sigue jugando ¡pégate! ¡pégate! ¡cábele otro lado! ¡vá la oreja! ¡vá la oreja! ¡Mala, Paqui! ¡Se fue la cara! ¡Májame! ¡Te va a ir, te va a ir, te va a ir! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Tócale la bola! ¡Sigue hablando, sigue mirándolo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Todo, solo! ¡Dale, vale! ¡Va, Erick! ¡Por fuera, por fuera! ¡Por fuera, por fuera! ¡Por fuera, por fuera! ¡Pásalo, Valverde! ¡Pásalo, Valverde! ¡Llévatelo de ahí! ¡Átala, vátala! ¡Apretalo, apretalo! ¡Apretá! ¡Cantá, cancá! ¡Sale! ¡Ey! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta, apreta ahí! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡A el otro lado! ¡Queda tu oreja tú con el suelto! ¡Oreja, quédate con el de los mames tú! ¡Juan! 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 ¡Con esa! ¡Juan! ¡Con esa! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la segunda! ¡Vamos, vamos! ¡Pare la ruta! ¡A la segunda! ¡Dale, dale! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No como 6, 7! ¡Ya está completo! ¡Ya está! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Sacar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Braya, Braya! ¡Braya, Braya! ¡Braya, Braya! ¡Braya, Braya! ¡Ya está! ¡Li, la, la! ¡Va a Cristian, va! ¡Machano, ahí, ahí! ¡Llega, llega! ¡Braya! ¡Que no salga ahí! ¡Braya, bray! ¡Presa! ¡Lo salgo a apretarlo! ¡No! ¡Joder, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! 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 ¡Salta, salta, salta! ¡Sí! 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 ¡Arriba! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, bueno! ¡Ya está! ¡Cari, ven! ¡Cari, ven! ¡Espera, espera! ¡Fue el rebote, tronco! ¡Van, coge, van, coge! ¡Sobre a Gary! ¡Tiquilo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Último hombre! Último hombre ¡Él es último! ¡Él es último! ¡Juárez! 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 Este... ¡Juárez! 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 ¡Mándalo a Omar! ¡Mándalo a Omar! ¡Cristian! ¡Pero espera! ¡Oye, Cristian! ¡Te cierras tú! ¡Te cierras tú con Juan! ¡Oye, pégasele uno! ¡Juega uno pegado ahí! ¡Juega uno, uno! ¡Juega uno, uno! ¡Castillo atrás! ¡Castillo tiene dos atrás! ¡Castillo tiene dos atrás! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! 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 ¡Fíjate Juan! ¡Fíjate! ¡Qué viste! ¡Fíjate tú Kevin! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Que viste! ¡Fíjate Juan! ¡Que viste! ¡Con él, venga! ¡Con él! ¡Castillo! ¡Revisa atrás! Que no juegue, que no juegue Bien, bien, bien Parado, parado Por otro lado Juega, juega Presiona Presiona, caramba Ahora No puede, ya Ya, tírate, tírate, tírate Bailón Tírate, tírate Ha lesionado Venga, venga, venga Asciéndale Asciéndale Mesa, tírate La camisa Asciéndale, perra Perra Corre Corre Juega, juega No más al pase Que lo tiene que botar Si nosotros no toqueteamos Lo van a hacer No toquete a pez No te sire como loco Así que no puede, señor No te sire 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 Salta, salta, salta Salta Se me ha recogido el músculo Te veo para atrás de la cámara, profe Para atrás de la cámara Estaba ahí Tú no tenías Porque ese era el del Te acuerdas Que antes de jugar Empezamos el cambio ¿Te acuerdas? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Prieto! ¡Prieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué número? ¿Qué número? Número 6, Número 6, Profe ¡Mailo! ¡Ven! 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 Vente, Bravia! ¡Vente! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ey! 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 ¡Larga! ¡Dale, piqui! ¡Dale, piqui! ¡Esto es! ¡Marcas! Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Sale de ahí! 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 ¡ ¡Vale, veña! ¡Vale, vale! Calienta, Garza. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, abierto! ¡Uy, abierto! ¡Cuándo es el tipo! ¡Anda, Garza! ¡Ordenate, ordenate! ¡Ya está, ya está! ¡Venla, venla! ¡Sale la vuelta! ¡Venla! ¡Paz, se va! ¡Vamos, lleno! ¡No mal pasa! ¡Venla, siérrate! ¡Ven, si quiere, afuera! ¡Afuera! ¡Se va, se va! ¡BENJAMÍN! ¡Ya! ¡Cuídate! ¡Qué hora! ¡Folla, Dejamín! ¡BENJAMÍN! ¡Eh, William! ¡Eh! ¡Ya está liquidado, eh! William. ¡Vaya, Javier! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Javier! ¡Vaya! ¡Vaya, Javier! ¡Vaya, Javier! ¿Qué? ¡Vaya, Javier! ¡Javier! Anda por Benjamín. Escúchame, escúchame. Anda por Benjamín. La corra es Eduardo de doble cinto. Con Kevin. Tú juegas por la banda de esta de acá. Lo acompañas adelante. Presiona, 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 presiona. ¡Eduardo! ¡No andes! ¡BENJAMÍN! Eduardo con Kevin de doble cinto. Eduardo por Kevin de doble cinto. ¡Valece! ¡Volante! ¡Volante! ¡Choco! 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 Cuando entren atrás juegas de doble cinto. ¡Ya juegas, juegas por fuera, eh! ¡Corre, pues corre, corre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Choco! ¡Choco! ¡Porre, choque! ¡Cámbial! ¡Ahí uno, cuatro, cuatro, dos! ¡Ahí nomás! Manta el sugo atrás juegas. Manta el sugo asato. Sigue ahí, sigue ahí. ¡Cámbial! ¡Cámbial! ¡Ey! ¡Dale, personal! ¡Se va! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Ciérrate! ¡Apréstalo, apéstalo ahí! ¡Perná, páralo, páralo! ¡Cárralo, páralo! ¡Cáralo, páralo! ¡Perná! ¡Presiona, pues! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! Dale, dale, dale. 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 ¡Vale, que la votó! ¡Vale, que la votó! ¡Vamos, Gary! ¡Vamos! ¡Vamos, a la vota! ¡Ya lo me diste! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡La segura, tronco! ¡La segura! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vale, Gary! ¡Vale, Gary! ¡Vale, Gary! ¡Vale, Gary! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Dina! ¡Dale! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Dina! ¡Hasta mañana! ¡Vale! 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 ¡Bien, Dina! ¡Bien! ¡Vale, Dina! ¡Vale, Dina! ¡Vale, Dina! ¡Vale, Dina! ¡Vale, Dina! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede con fuerza! ¡Debarata ese arco! ¡Vale! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, Lidia, vamos! ¡Vamos, Lidia, dale! ¡Asegura lo que tú sabes! ¡Reviénzalo, Eduardo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Él es zurdo también! ¡Vamos, Toco! ¡Ya lo viste! ¡Él es zurdo! ¡Ya lo viste, más parado! ¡Vamos! ¡Vamos, Toco! ¡Bien, Toco! ¡Vale, Toco! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Tito, otro, Tito, otro! ¡Vamos, Tito, otro! ¡Vamos, que está asustado! ¡Está asustado! ¡La bota! ¡La bota! ¡Dale aquí la bota! ¡Con la cara del lado! ¡Sí! ¡Muévetelo, Tito! ¡Muévetelo! ¡Con la cara del lado! ¡Cállale la lengua! ¡Cállale la lengua, mijo! ¡Cállale la lengua! ¡Se lo comió! ¡Se lo viste! ¡La bota! ¡La bota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuega! ¡Bien! ¡Vale, coño! ¡Vale! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Hasta lo último que ha tenido parado! ¡Vamos! ¡Vamos, Liga! ¡Hasta lo último que ha tenido parado! ¡Vamos y tus gaffes! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Hasta lo último que ha tenido parado! ¡Bien! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Dale, pitos! ¡Seguro que ganamos! ¡Aguántalo, aguántalo! 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 ¡Aguántalo, aguántalo!